El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, Paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió, Así estaba escrito, El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy, Cristo resucitado, saluda a los discípulos nuevamente con el deseo de la paz, la paz con vosotros y así disipan los temores y presentimientos que los apóstoles han acumulado durante los días de pasión y de soledad. Él no es un fantasma, es totalmente real, pero a veces el miedo en nuestra vida va tomando cuerpo como si fuese la única realidad. En ocasiones es la falta de fe y de vida interior de oración lo que va cambiando las cosas. El miedo pasa a ser la realidad y Cristo como que se desdibuja de nuestra vida, la falta de fe, la falta de vida interior. En cambio, la presencia de Cristo en la vida del cristiano aleja las dudas, ilumina nuestra existencia, especialmente los rincones que ninguna explicación humana puede esclarecer. San Gregorio Nacienceno nos exhorta debiéramos avergonzarnos al prescindir del saludo de la paz que el Señor nos dejó cuando iba a salir del mundo. La paz es un nombre y una cosa sabrosa que sabemos proviene de Dios. Según dice el apóstol a los filipenses, la paz de Dios y que es de Dios lo muestra también cuando dice a los Efesios Él es nuestra paz. Qué bonito la paz que el mundo no puede dar solamente la paz es un don que viene de Dios. la resurrección de Cristo es lo que da sentido a todas las vicisitudes y sentimientos lo que nos ayuda a recobrar la calma y a serenarnos en las tinieblas de nuestra vida. Las otras pequeñas luces que encontramos en la vida solo tienen sentido en esta luz. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés en los profetas en los salmos acerca de mí. Nuevamente les abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras como ya lo había hecho con los discípulos que iban camino de Emmaus. También quiere el Señor abrirnos a nosotros el sentido de las escrituras para nuestra vida. Desea transformar nuestro pobre corazón en un corazón que sea también ardiente como el suyo con la explicación de la escritura y la fracción del pan la eucaristía. En otras palabras la tarea del cristiano es ir viendo cómo su historia él la quiere convertir en historia de salvación. qué bonita tu historia él la quiere convertir también en historia de salvación. Cuántos están dependiendo de cada uno de nosotros de nuestra santificación que seamos santos estamos llamados a la santidad cuantos dependen de la salvación como decía creo que el Papa Pío XII la salvación de muchos depende de la oración y del sacrificio de unos pocos de esos pocos estamos nosotros o queremos estar nosotros para salvar a la multitud con nuestra oración con nuestro sacrificio con nuestros deseos de santidad Dios quiere hacer de mi historia de tu historia una historia de salvación para el mundo de hoy. ¡Gracias! Gracias.